¡Gracias! ¡Gracias! Ok. Yeah. Ok. Go one minute up. One minute up, until you finish. este es el 1 de 30 metros Gracias. Gracias. Nueva casa. Hola chicos. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Gracias. Gracias. Buenas información. Buenas tardes. Sí, sí. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido. y si lo haces, mira en la cámara en este lado, hazlo cerraba holde sí, man sí sí big smile mi amigo sí 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 sí, sí 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 eso es lo que, es increíble sí sí ¡Hasta la próxima! 3, 2, 1... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos con el rostro! ¡Echo a un poco más! ¡Un poco más! ¿Tiene la vuelta? ¡Ok, ya se ve. ¡No, ya se ve. ¡Ya se ve. Puedes ya la vuelta. ¡Va pourrait hacer esto! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ya! ¡Esas que damos! ¡Ma! ¡Claro, dale atención! Muy bien. Es muy bueno. Es mejor, ¿no? Sí, sí. Es fuerte, ¿eh? Es más grande. ¿Te lo llamas? ¿Lo llamas? ¿Cuál es? Gastón Ávila. Gastón Luciano Ávila. ¿Por qué elegiste jugar en aires? La verdad que es un desafío muy lindo y es un club gigante... ¿Algo para ti al 30 o no? No, es un número... ¡Hola! 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 No, ¿qué quieres? ¿En inglés? ¿En español? Sí, sí. We make some pictures of him first. Ok. And then I think if Sven is here... In like 10 minutes. Muy ojalá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, ya. ¿Qué es eso? ¿En qué es eso? No. ¿Cuál es eso? ¡Esto es un chino! ¡Esto es un chino! ¿Lo va eso? ¡No, no! ¡Lenga! 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 ¿En qué puedo estar? ¡Sí! ¡Un chino! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.